La joven querida por nosotros, la novia de Jordi, Ashley Cerda, está de cumpleaños en esta fecha, así es que Ashley, mi amor, muchas bendiciones para ti. Y no solo lo chula que es Ashley, una morena bonita, una morena chula, sino el corazón que tiene. Bueno, la queremos muchísimo, le deseamos los mejores de los parabienes y ojalá que puedan ser felices, mi hijo y ella, que mañana puedan casarse y formar una familia, amén. Qué bueno, Ashley, excelente. Bueno, es hija de José Cerda y de, ¿cómo se llama mi hermana? Dios mío, la memoria mía está lista. Bueno, la madre de ella también queremos felicitarla. Ashley, muchísimas felicidades, mi amor, que Dios te bendiga siempre y que sigas siendo una joven ejemplar. Sí, bueno.